Hola, ¿cómo están ustedes? Pues mi nombre es Dominic Brunovski, en cierto modo tengo 22 años, hombre, vivo en Mallorca 9 años, harán 10 por mayo, yo como tengo síndrome de Down, pero parece que no se ve cada día, porque eso me hace más fuerte y hay actividades que puedo hacer. Al principio me costa todo hacerlo yo solito, pero mi familia me ayuda económicamente. A partir de entonces mi vida está creciendo y yo estoy muy feliz en mi vida. Muchísimas gracias. Me lo dijeron en el segundo día cuando nací. Y primeros días no sabía ni hablar de esto, no tenía muchas explicaciones de qué es. Me preguntaba, no quiero dejar Dominic en un centro, ya, que era más golpe que la información sobre su discapacidad. Pues me cero un montón y no quería hablar con nadie de esto y no tenía con quién hablar de este tema. Y poco a poco en Rededón de mi familia hemos vivido día y día aprendiendo nosotros de él, él de nosotros y así. Creo que ninguna madre no puede dejar su niño sano o enfermo. Elegir, dejar o coger solamente sano, ¿no? Para mí es mi hijo y ya está. Y quería luchar por él y no decidí, era normal, ¿no? No, no puedes elegir o vive contigo o no vive, ¿no? Es tu hijo y ya está. Y era un bebé precioso y para mí un niño que deseaba tener. Un Wow! Y ya está. Lo que es el plazo de los pequeños. Por ahí, esa plaza es una plaza no. En Juan es una persona que, no sé, está muy atenta a las cosas, se en recuerda de muy bien, de todo, tiene una buena memoria, es estudiador, y, no sé, es un buen hijo, pues ya fallada es su, es su género, como todo, pero bueno, sí, hasta aquí, bien. La filla de la fina tocava la batería. Pues que lo digo ahora. La Maribel té paràlisi cerebral, degut a tenir falta d'oxigen en el moment de néixer. Lo que se diu sofrimiento fetal. Bueno, quan va néixer, pues, en el principi, a nosotros, a la familia nos va costar bastant, porque todo era desconegut, y nos va costar bastant, excepte, no? De fet, jo, per exemple, els tres primers meses van a ser els pitjors, porque todo era desconegut, todo era nou, i, sobretot, excepte, pero. I, en fin, más o menos tres meses. O sea, en los tres meses, pues, una vez que yo misma acepté esta situación, voy a decir, vale, pues, a normalizar. Ya está, y ya seguimos. Y, desde aquel momento, pues, todo ha estado, entre cometas, normal. La Maribel siempre ha estado una niña normal, limitada en segons quines cosas, pero siempre ha procurado hacer todo lo que ella quería hacer. Bueno, ahora mismo, me tomo el capo y me voy. Pues, él va comenzar a hacer un contrato post-temporal, él va estar a prueba con nosotros, va comenzar en caixas, y se le va a hacer una selección, como el resto de personal, también, y se le va a contratar porque fuese reforzando caixas, y esa sección de jardín en concreto, porque esas formaciones que ella había rebut, pues, unas instituciones que ella había hecho una serie de formaciones, nosotros nos interesaba, pues, ya hubo calor en aquel puesto en concreto. Ella venía con un mínimo de preparación. ¿Me trae la compra? Ah, bien. Aquí, metido, sí. Buenos días. Hola, Dominic, ¿cómo estás? Bien. Sí. ¿Descansado? Sí, bastante. Perfecto, ¿eh? Hay que ponerlo aquí. De mi trabajo me gustan más las novedades que hay, más las novedades, porque en ese caso yo siento que las personas que vienen a aprender les puedo enseñar todo lo que he aprendido durante dos años, y nada, a seguir el rollo, a quedarse donde estoy en el nivel y a ayudarse entre unos y otros. La veritat és una persona que fa feina molt bé en equip. S'apone molt amb els seus companys i els companys amb ell i és una persona que fa molt bona feina en equip. Se li segueix fent formació i ell inclús, pues, demanda, pues, això, més coneixements i més formacions per ell poder-se també desenvolupar-se més. S'aponex Al igual que hacen, Esto es un protector, sabes, con que a lo mejor lo tienen que hacer a medida, no es el aparato. Si esto pudiera ser hasta aquí, sabes, porque ella se hace daño con esto que dijeron. Es con este que te clavas, porque este no es tan duro. No sé si es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el 2000 para dar respuesta a través de la tecnología de apoyo a las personas con diversidad funcional que tienen que acceder a diferentes ámbitos de la vida de una manera más competente y con más autonomía personal. Y lo otro es eso, que no sea con un computador, que lo tengas que apagar, a ver si hay alguna manera con el software del teléfono. Para pasar la pantalla así. Como lo haces, pero... No te puedo. No te puedo. Alternativas, dilemas. Yo no te puedo. Es utilizar tanto dispositivos ordinarios como específicamente desarrollados para dar una respuesta a personas que van a utilizarlo de manera diferente o con uso diferente para el que está desarrollado y que le hace que tenga unas competencias más inclusivas, más participativas del entorno en el que se está moviendo. Ahora estamos probando un dispositivo que se maneja desde el mismo periférico del joystick de la silla accede al teléfono. A Maribel empezamos a trabajar con ella cuando tenía ocho años y al principio la demanda venía para el acceso al currículum y posicionamiento inclusivo en el aula, para que pudiera participar de toda la jornada escolar y diferentes demandas pedagógicas del entorno. Ella siempre ha ido un pasito más que nosotros y nos ha ido marcando muy bien el camino de lo que esperaba, de las expectativas que tenía sobre la tecnología. Desde hace una serie de años ya ha empezado a utilizar la tecnología que utiliza hoy en día para el manejo del ordenador, que es una SmartNav. Es una cámara específica que registra los movimientos de una pegatina que ya en su caso solo apega la gaza y a través de un teclado virtual accede al teclado y a usos y manejo del ordenador. Y siempre ha ido por delante, nosotros le pusimos un teclado enorme y unos tiempos, porque hace el clic por espera, le pusimos unos tiempos muy largos. A los dos días ella ya había redimensionado el teclado y ajustado los tiempos porque era más rápida que nosotros. La publicidad below the line Diríamos que siempre la publicidad below the line ha sido dentro del sector como la hermanita fe y la hermanita pobre. Una respuesta directa que normalmente da un tipo de información como muy táctica y promocional, que a lo mejor campañas de publicidad tradicional que nos venden más... Joan es un alumno que nosotros consideramos que no es un alumno especial. Para nosotros Joan es un alumno más y como cualquier otro alumno pues tiene un perfil que le caracteriza, un perfil propio. En este caso Joan no ve como ve la mayoría de la gente, entonces hemos tenido que adaptar de alguna manera el método de formación a las características de Joan. Ya teníamos una experiencia previa, entonces con Joan ha sido bastante sencillo. Además, nos hemos dado cuenta que Joan es una persona bastante autónoma y eso es lo que nosotros pretendemos, además. Con cualquier tipo de alumno procurar potenciar la autonomía de los alumnos. Y en el caso de Joan, en realidad lo hemos tenido bastante sencillo. M'está agradando porque estoy aprendiendo muchas cosas que, de una otra manera, no sé si hubiese aprendido, pero ni tendría conocimiento. Y también me da la oportunidad de aprender cosas, de hacer cosas que, de una otra manera, no hubiese podido hacer nunca. Prácticamente. Comenzamos, son las 9 y 20 minutos de la mañana y en tan solo 10 minutos comienza ese choque entre Los Ángeles Lakers, el equipo de Pau Gasol y los Chicago Bulls. Lo que me agradan es atrevesar en práctica, sobre todo audiovisual, especialmente radiofónica. Me agrada bastante la radio. Rápidamente con nuestro compañero Juan García, que también se encuentra en el estadio de Los Lakers, en Los Ángeles. Juan, ¿está aquí todo preparado para que empiece el juego? Así es, María. Quedan breves minutos para que empiece el partido. Y ahora, atención, porque llega el momento de espectáculo. Vemos en la pantalla como la cámara está enfocando a las parejas jóvenes de entre el público para que se den un beso. Es la típica kiss cam americana. Es una persona muy madura. Es una persona que académicamente, además, está en un nivel muy aceptable. Yo creo que incluso está en una media académica superior al resto. Y creemos que no va a tener ningún problema de cara al futuro para una posible integración laboral, por ejemplo. Cuando empecé, recorgí los pueblos de toda la isla buscando dónde estaban las personas con síndrome de Down, que entonces les llamaban mongólicos. Localicé 138 y con esto empezamos lo que era nuestra asociación. Pero en ese momento la persona con síndrome de Down era simplemente, con perdón de la expresión, el tonto del pueblo. Hemos luchado mucho desde nuestra federación en tres vertientes. La primera es prestar la mejor asistencia posible desde el punto de vista médico, pedagógico, psicológico, etcétera, a las personas con síndrome de Down. La segunda ha sido el investigar y el publicar un montón de artículos y libros que tenemos publicados. Y el tercero, luchar por el movimiento asociativo del síndrome de Down en Europa, y yo le iba a decir al mundo. Dominique es la excepción que confirma la regla. Es un síndrome de Down, pero te dan algunos casos excepcionales que tienen unas características de salud, y no solo de esto, sino cognitivas, conductuales, absolutamente distintas de las que son el resto de personas con síndrome de Down. Bueno, pues todas las mangueras están para aquí. Tengo una que sería de 50 litros. Sería, estaría aquí. Esto sería 50 metros. Lo que pretendemos es que enseñarles a ser lo más autónomos posibles. Lo que pretendemos es introducirles en la vida laboral y, consiguientemente, tratar de que sean personas autónomas, independientes, que puedan defenderse la vida por sí mismos. Tengo este de hierro que dura toda la vida, y tengo, aparte de ello, estos plásticos. Hierro, hierro. ¿Y el adaptador? Este va directamente ahí. Lo que pasa es que tiene que hacer el clic para poder entrar las tres cosas que hay. Para la manguera, para el grifo, para el adaptador de grifo, si quieren más, de manguera. Bueno, pues nos quedamos con lo que hemos dicho, a este que tira de los dos, el colgador y la manguera al final. Bueno. Muchas gracias. De nada. De nada, Pablo. Gracias. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Hombre, a mí me gusta ayudar, sobre todo ayudar. Y aceptar al cliente, decir al cliente cosas. Y, sobre todo, me gustan inventarios. Y después, la menoría, lo que también a mí me gusta, que la gente que cuando viene y te avisa de una novedad, se incorpora un compañero nuevo, que también me gusta, porque aparte de año pasado, hemos ganado tres compañeros. ¡Va a la escuela, cada reta de Saugo, es la escuela normal. Allá va ser aceptada como una más, tanto por parte del profesorado como por parte de los compañeros, desde un principio. Y siempre ha hecho todo lo que han hecho los otros, tanto como actividades extraescolares, como la enseñanza normalizada. L'assignatura de Assemblatge de Publicacions Electròniques podríem dir que és una adaptació de les publicacions al món digital via llibres electrònics, via internet. Aleshores el que fem és treballar distintes maneres de publicar amb aquests mitjans. Maribel per les seves dificultats no pot agafar coses sensibles ni res. I a més a més ella ja està prou acostumbrada a treballar en el seu ordinador i en formats digitals. A més a més és l'única via que té ella per poder comunicar-se. Tú decís. Yo te digo las cosas que quedan bien, o sea, la más gracia que él te corte cuando estás a punto de hablar, ¿entiendes? Una más realista. ¿A que sí, Maribel? Si se lo dices tú a lo mejor no te deja grabar otra vez. No lo creo. ¿Cómo? No lo creo. No lo creo. No lo creo. La classe en un principi jo em feia la faig igual que la resta d'alumnes. El que passa que sí que si hi ha alguna cosa que ella no entén i me vol comunicar, primer ho intentem de forma oral i si de gent que hi ha algun tipus de dificultat, per entendre's ho fem via bloc de notes amb l'ordinador. La Maribel, a pesar de les seves dificultats, és una alumna molt alegre, sempre riu, amb molta força de voluntat i molta constància. Ha dit que sempre hi ha guanyat, però que va vincar, és un rival molt perillós ara mateix. Quin és el titular? Quins són els titulars que dona Rafael Nadal en aquesta roda de premsa? El titular no ha variat molt dels darrers partits. Nadal ha dit que ha jugat de menys a més en aquest partit. Bé, això ho troba bé. S'ha oblidat, inclús, dels problemes de la mà, després de la victòria que he obtengut. Escolta, en Rafael l'ha dit després de final. Pam, pam, pam. I després, el tema de quan ja t'he dit. Que heu parlat amb ell? Perfecte. Tu estàs jugant amb un bagatge que tu sí que tens, d'acord? És l'únic. Però després, l'altre, ja està. Jo vaig ser professora d'en Joan a primer i a segon de grau de periodisme. En Joan és una persona molt treballadora, és una persona molt perfeccionista, molt bon estudiant. També he de dir que la família, concretament el seu pare, s'han implicat moltíssim en el seu procés d'aprenentatge. Perquè en Joan, que és de Santanyí, ve cada dia al centre, acompanyat pel seu pare. I el seu pare, si l'ha d'esperar, aquí l'espera i després se'n tornen cap a Santanyí. Fins demà! 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 solamente dedicándome a Dominique y eran años más bonitos en mi vida. Lo cuestaba aprender a escribir, leer, pero con ayuda de sus profesoras, eran un grupo de profesoras jóvenes, le ayudaban a aprender poco a poco, luego trabajar en casa, y hemos conseguido que sus primeras palabras en el coche me leía, que veía fuera de coche, y era algo precioso que ha conseguido. Duraba casi tres años que aprendí a escribir y leer, pero muy bien, con ganas, siempre. Escribía con palo, con todo, escribía en el pared, en casa. Cuando tenía a Dominique 12 años, vinimos a vivir aquí a Mallorca, porque me salió un trabajo. Aquí me parece bien estar aquí en Mallorca, hay gente que me quiere, y bueno, me parece que aquí tengo bastantes amigos, ya que no tenía tanto allá en Eslovaquia. Teníamos ayuda de Azdika, que ellos se dedicaban de tiempo libre en fin de semana, Dominique ha salido a montar los caballos, al cine, y teníamos mucha ayuda, que nos ayudaron a encontrar la escuela para Dominique, el instituto en Bendinat. Azdika es la asociación de personas con discapacidad de Calviá, y actualmente estamos llevando a cabo un proyecto de ocio, tiempo libre, deporte, para jóvenes con discapacidad intelectual. Hay 35 jóvenes que están apuntados y entre los que se encuentra Dominique. Desde que empezamos las actividades de ocio y tiempo libre, Dominique siempre ha venido con nosotros y desde el principio siempre ha presentado una autonomía mayor que alguno de sus compañeros, hasta el punto de venir solo a las actividades y hasta conseguir un trabajo normalizado, que es el que está haciendo ahora. Bueno, Maribel, ahora hemos de hacer una inspiración lenta, contamos hasta 5, retamos el aire, 5 más, y lo hacemos, lentamente, 5 más. Vamos a comenzar. Inspiración. Fíjate. S'ha de taldurar, estirar un poquit més, apuntar, i més has de cuidar tot així molt lentament, d'acord? Vinga, torna a mi. Inspirarás, aguantarás la inspiración y lentamente bufarás sin que se esperan inspirarás La Maribel ella posa todo de su parte es una que tiene mucha dificultad de expresión pero que que la gente l'entengui y es muy xerradora es muy alegre y todo esto a la hora de trabajar con ella también es muy caparruda cuando quiere hacer cualquier cosa quiere decir cualquier cosa la repetece y la repetece y no se cansa todo esto ayuda porque a mí la colaboración es imprescindible para trabajar Inspira cuando un poquete un poquete y pensar que has de bufar lentamente ella me cuenta muchas cosas yo yo también me lo he hecho así más a millas me lo he hecho más y como que es un atleta ya de pues no sé 20-21 años pues todo esto ha ayudado a esa hora de trabajar la expresión tiene mucha fuerza de voluntad a esa hora de hacer ejercicios o a esa hora de expresar si millorar y esa cosa pues va evolucionando mucho a poc a poc porque tampoco no esperaba de miracles de cosas que no pueden hacer pero sí que va evolucionando y a más ella está cada vez más segura y más y mejor comenzamos el día que se acheca la investigación que verificó el horror sirio el desarme químico sirio se determina la informática vaig començar fa un pari d'anys i la prensa digital et sé que es 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 y es de toda la pantalla que emplei per 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 les altres coses per per estudiar això llegeix tot lo que lo que hay a la pantalla incluido això cuando acaba pues camino un poquet o no sortim a fer una voltata té la tibia rompuda i i l'han d'operar lo que pasa que no li posaran un os d'un donant com té sinó que li hauran de posar una una placa de titanio i com que té també estendón romput i estendón el també el posaran artificial i claro ara he caminat menys perquè antes sortia més perquè antes se n'anava amb s'autobús ell tot sol i claro era més independent perquè ell fa un caminat autobús i després ja l'anava a cercar però ara no ara ha de menester una persona jut de vora un segon unes quantos anys quan jo feia concerts a Sardinca a un bar d'allà feia un concert en directe i en aquella època els feia amb el set de sora baixa i en Dominic ell venia amb la seva família amb la seva mamà amb la seva papà segon de mano com ell diu i amb la seva germà i estén allà i ja me'n record imagina't una família de rosos genial no hubiera hablado castellano no hubiera hablado en mallorquí i tampoc encontraría donde tocar la guitarra de ses meves cançons no només coneixes ses cançons també li agrada escoltar que és lo que estic dient i això és molt important o sigui que és un home inquiet per sa cultura per ses cançons per sa expressió per ses paraules i això diu molt d'ell no gracias a John Manguada porque me inspira mucho lo que ha hecho él conmigo cuando me va a decir que volia escribir un llibre y eso era de ver el mes d'abril vaig pensar que un llibre no sé con la manera de fer apesar de que la Maribel es una bona lectora però quan ja me va a deixar fredes me va a dir que el publicaré el mes d'octubre i bueno el llibre encara estava convençat casi casi i vaig pensar bo però ja ho veus ha estat així i aquest era el primer llibre d'una trilogia a més aquí no mos aturam és una nina que sempre li ha agradat molt llegir ha llegit moltíssim de llibres i li ha agradat sempre molt escriure sempre escrivia poesas cuentitos històries poemes això de petiteta de petiteta quan començava ara està a Palma estudiant art gràfic aquí i va ser quan va començar a decidir vull escriure vull presentar els meus llibres i els vull presentar els vull editar i de fet ja n'ha presentat un i està ara en sa segon me bajo del metro sin decir nada me dirijo a mi piso él me sigue para variar voy por la calle con él a mirar abro el portal cuando estés allí que me imagino donde estarás en la torre más alta del gran castillo lo primero que tienes que hacer es buscar la forma de una silueta de una mano y la muñeca humana y volverás ¿me has entendido? creo que sí i on pot arribar pues no ho sé ella no te diré que pot arribar allà bon vulgui però quan està interessada en una cosa el mot que produï ho vol aconseguir i i no té barreres enhorabona molt gràcies molt gràcies estic supercontenta i en compraré dos pel meu d'artís vale enhorabona jo me quedo un po' de pinta gracias Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan...? ¿Cómo estoy tanque? ¿Tanque? ¿Tanque? ¿Estás enfadado conmigo? ¿A que sí? Que no, que no. ¿Cómo estás? Pues qué pasa que te has cortado, ¿sabes? Bueno, porque no se me cae. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me ha dicho que estás haciendo clases de guitarra. Pues sí. Es bueno. Yo quiero escuchar cómo toca ahí la guitarra. ¿Qué pasa, chicos? ¡Hola! 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 Amigo, a defensor. Venga, a ver cómo tocáis. Quiero verlo. ¿Puede ser o no? ¡Esto es mi firma! Ya lo sé. Por eso aquí un corazoncito me la quedo. Me voy a poner aquí a tu lado. Espérate, porque si no me pones nervioso. Me han dicho que estás haciendo... Estoy al cine, tío. ¿Cómo tocas? Es igual. ¿Conoces alguna canción mía para tocar o no? Mmm... Sí, pero... Ayer que te escuché... ¿Qué canción escuchaste? Uy, ¿cuál era? A ver si alquí era el telón. Ya no me acuerdo cómo era eso. ¿Qué es que te ayudo yo? La cantas tú, pero, ¿eh? La canto yo, pero... Tú aprietas porque yo no me acuerdo de... ¿Y tú, Raúl? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Suplicando el teo amor, la tena calor. Suplicando el teo perdón. Gritaré el teo amor. Aún no te oigo. Gritaré el teo amor. Cridaré el teu nom, cridaré el teu amor, visque a las teves manos y al final te un cop. Y diré lo que antes de tu es, con testimonio, te estimas. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, dominio. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom, cridaré el teu nom. ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.